¿Qué es la inflación de la paritaria central? Tuvimos un aumento de los salarios, del salario individual de un 134% y tuvimos un incremento de los recursos del 122%, con lo cual la recaudación quedó el 90% por debajo del índice de inflación y quedó el 34% por debajo del incremento de la masa salarial. Lo que quiero decir con esto es que es muy difícil para el gobierno de la provincia de Santa Fe sostener el incremento en función de lo que es la inflación, porque los recursos van creciendo muy por debajo de la inflación en este momento. Entonces nosotros con los números en la mesa y también se los mostramos a toda la sociedad y se los vamos a mostrar a ustedes lo que sí vamos a hacer, llevar adelante una propuesta que tenga que ver con el incremento de recursos, que es lo que nosotros podemos pagar. Porque si nosotros iríamos acompañando los niveles de inflación, la verdad que no lo vamos a poder pagar y vamos a tener el conflicto, pero termino dentro de muy poco.